¡Azula! ¡Ay! ¡Azula! Mira esto. Mamá, ¿puede Zuko jugar con nosotras? Necesitamos dos equipos para un juego. Yo no jugaré a hacer ruedas. Claro que no. Hacer ruedas no es juego. Tonto. ¡No me importa! ¡No quiero jugar contigo! Pero tú y yo somos hermanos. Es muy importante que pasemos tiempo juntos. ¿No lo crees, mamá? Sí, cariño. Me parece buena idea que juegues con tu hermana. Anda, hijo. Solo por unos minutos. Les explicaré el juego. Lo que haremos es tratar de derribar las manzanas de la cabeza del compañero. Así. Te dije que funcionaría. Oh, se ven tan lindos juntos. Ustedes son unas... Vení a buscarte. El tío Airo escribió desde el frente de ataque. Estás empapado. ¡Esas niñas están locas!